¿Qué pasa? De verdad, empezando todos con la boca abierta. Un profesor virtual que te guiará paso a paso, hasta que acabes pintando sobre un lienzo real. En Hipercor hemos bajado los precios. Permanentemente. Hasta un 20% en más de 5.000 productos de alimentación, droguería y perfumería. Hipercor, preciper mejor. Un baño y un menú. Panza Oro XXL. Esto es vida. Disfruta de un bocadillo de pechuga, patatas y bebida por solo 3.99. Aquí sabemos lo que es bueno. Aquí panas. Una quemadura solar daña la piel. Flama Sprite en una sola habitación ayuda a proporcionar un alivio inmediato y a regenerar la piel. Flama Sprite. Eficiencia después del sol. Un hotel, un precio. No, la misma habitación con precios diferentes. Compara con Trivago. Hotel, Trivago. Con los años encontrar pareja es más difícil. Ahora soy más exigente. En IDARLIN, usted especifica que es importante para usted en una relación y nosotros cumplimos con sus expectativas. IDARLIN.es. Elegida mejor página del año para encontrar pareja. En Marinador, vacaciones todo el año. Con un mundo de servicios de lujo. Marinador. ¡Qué guay! Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas. Y apartamento. El mayor balneario de agua marina de Europa. Y centro de belleza y estética. Marinador. Mejor ni lo sueño. Marinador, ciudad de vacaciones. Dígame. Fernando y su hijo iban en el coche cuando la lluvia les hizo perder el colijol. Pero de pronto, llegó Michelin para recordarles que todo cambia con el neumático adecuado. Neumáticos Michelin Prima de 3. Tu seguridad multiplicada por 3. Excelente enfrenada en suelo seco. Enfrenada en suelo mojado. Y en adherencia en curva en suelo mojado. Michelin. La mejor forma de avanzar. Marinador. En Marinador, los niños grandes. Marinador. ¡Qué guay! Marinador. El paraíso de los niños. Marinador, ciudad de vacaciones. Dígame. Nuestros amigos de Madagascar. ¿Cómo viajar por Europa sin llamar la atención? El circo. ¡Vamos, vamos! ¡Chimichanga! Se enfrentan al mayor de sus retos. Volver a casa. Ya se va. Madagascar 3 de marcha por Europa. Bueno, solo tienes. Ya viste. Nuevo labial de Clinique. Xerio Style. Cruce, afeita, perfila, recorta, solo de bravo. Cuida de los que más quieres, dándoles lo que más les gusta. Solo disfrutas de Pascual sabe a disfrutas de Pascual. Quienes regresáis a atacar, os juro que no nos parará nada para daros caza y entregaros a la justicia. Climax, telecinco.